Espero que ya se termine. ¿Ya empezamos? Ya soy. Ok, buenos días. Muy contenta de que estén todos por aquí y de recibirlo en este nuestro primer encuentro COAP Venezuela. Yo como representante de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas ante COAP. Estoy muy, muy contenta de que este sea nuestro primer encuentro y tener a Patricia con nosotros es la verdad un honor. Y además compartir con ella nuevamente mesa me hace muy, muy feliz. A todos los que asistan, muchas gracias. Este es un evento organizado por la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, a quien agradecemos además la oportunidad de brindarnos este espacio. Bueno, antes de darle la palabra a Patricia, a Patricia Cata, quien va a estar también con nosotros, presentando su trabajo, yo quisiera comentar algunos datos con respecto al tema que nos convoca hoy, que es la violencia de género. Y es referente a la definición que tiene de violencia dada por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Una de cada tres mujeres informa violencia de pareja física y o sexual o violencia sexual por cualquier agresor durante toda su vida. El 30% de las mujeres en América ha reportado violencia física y o sexual por parte de su pareja, siendo esta la forma más típica y común de violencia contra la mujer. Digo en América porque son reportes de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre todo, 11% de las mujeres ha reportado violencia sexual por parte de una persona que no es su pareja. La violencia de género es considerada una violación de derechos humanos y un problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad y en todas partes del mundo. La violencia de género es estructural, esto es que es derivada de una forma cultural de establecer las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres que perpetúa la idea de superioridad de estos por encima de nosotras. Es instrumental, es utilizada como un instrumento de dominación, control, sometimiento y subordinación. Es la mejor forma de dominación. No es la primera vez que como psicoanalistas y en COWAP abordamos el tema. Justamente, violencia y subjetividad fue el título alrededor del cual se organizó el diálogo COWAP 2019. Y violencia es así, en plural, pues ésta se viste de distintos ropajes de acuerdo con los determinantes de la época. Se presenta de las formas más diversas, desde las más sutiles, sin discriminar clase social, nivel educativo, ámbito político, profesional y social. Los movimientos, ni tú, ni una menos, el violador eres tú. Los movimientos ni tú creados en América, que se replicaron en otros lugares del mundo. Ni una menos en Argentina, América, Estados Unidos. Ni una menos en Argentina, que también fueron replicados en otras partes. El violador eres tú de las tesis chilenas. El recién yo te creo Venezuela, recién creado aquí en Venezuela. Aquí no, allá en Venezuela, porque yo estoy en Miami. Han permitido la denuncia y visibilización de un tipo de violencia históricamente sostenida y por todos naturalizada. Que al menos abren una enlija para el cuestionamiento y la reflexión. Allí donde la justicia falla en su misión. Razones muchas y complejas. Hoy nos acercaremos a ello nuevamente. Pero esta vez, dentro del marco de una pandemia y el confinamiento como medida de protección tomada para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Pero que trajo como consecuencia la aparición o la exacerbación de otros problemas de orden psicológico emocional. Como por ejemplo, la violencia doméstica o violencia de género. Para ello, le daremos la palabra en primer lugar a Patricia. Quien es la chair de COAP, nuestra flamante nueva chair de COAP ante la IPA. Doctorada en psicoanálisis por APA, Luzal. Docente y supervisora en hospitales y centros de salud en el país y en el exterior. Autora de los libros Deseo de hijo, pasión de hijo y travesías del cuerpo femenino que ha sido declarado de interés en cultura y salud por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Es autora y compiladora de los libros Parentalidades y Género, su incidencia en la subjetividad que fue editada en el 2016 con Cambia Seolosco. Diolencias y subjetividad, infancias, género y sociedad 2019, compilado con Emma Ponce de León. Femenino y masculino, diversidad, género y transformaciones 2020. Es autora de capítulos de libros y trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre temas de feminidad, masculinidad, deseo de hijo, parentalidades, técnicas reproductivas, psicoanálisis y género. Así que ahora vamos a darle la palabra a Patricia, pero no sin antes decirles que tenemos hasta las 11 y media nos vamos a reunir hoy. Y luego de la presentación de las palabras, la síntesis, los comentarios de Gabriela Reyes y Cata Trevó de su presentación. Vamos a darle la participación, un derecho a participación de todos que pueden levantar las manos y pueden después de allí tomar el micrófono y verse en pantalla. Así que por ahora, Patricia, tienes la palabra, Patricia. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sodely, por esta invitación. Y también agradezco a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Celebro, verdaderamente celebro este primer encuentro Mujeres de Psicoanálisis en Caracas. Creo que es muy importante la apertura de este espacio para pensar juntos, para seguir pensando juntos estos temas. El de hoy es el tema de la violencia y las violencias, como decía recién Sodely, y sus distintos aspectos. Y lo que traje para compartir es pensar la violencia de género en tiempos de pandemia desde una perspectiva psicoanalítica. Es verdaderamente, no solo dentro de Latinoamérica, sino a nivel global, es un tema candente y que es muy importante seguir pensando juntos en estos debates, en estos intercambios que tenemos en nuestro comité. Desde comienzos del 2020, desde marzo del 2020, el mundo cambió abruptamente con la pandemia del COVID-19 y a partir de allí se desató una crisis global sin precedentes. El aislamiento obligatorio y la alta tasa de mortalidad nos sumergió en una realidad muy dura y muy dolorosa. La crisis sanitaria se agravó con la crisis social que produjo la pandemia debido a un aumento del desempleo junto con los conflictos políticos sociales que acarrearon. Sus efectos en la subjetividad no tardaron en dejarse ver. El contexto cotidiano de deprivación y pérdida tuvo serias consecuencias en la vida de las familias y de cada uno de sus integrantes. No caben dudas que el aspecto más doloroso lo constituyó y sigue siendo el enorme número de fallecidos y de familias que perdieron a sus familiares y seres queridos. Día tras día nos habituamos a ver en las pantallas de la televisión, en los periódicos, todas las noches, el número de fallecidos, el número de internados y de camas de terapia intensiva disponibles, todos escenarios de incertidumbre y vulnerabilidad psíquica y física caracterizados por vivencias de desamparo, miedos arcaicos e impotencia. La pandemia del COVID-19 modificó la vida familiar, como decía, y de cada uno de sus integrantes. Las mujeres se vieron enormemente sobrecargadas, particularmente en el aumento de las tareas de cuidados en el hogar, con los hijos, en el cuidado de la salud, en las tareas en la educación. Particularmente también las mujeres jóvenes con niños en edad escolar, se vieron desbordadas con la ayuda para acceder a las clases virtuales. Mientras tanto, muchas de ellas desarrollaban sus propios trabajos. En el foro de la generación de la igualdad, durante un encuentro que se celebró en junio de este año en París, en Francia, se planteó el retroceso, el enorme retroceso en la igualdad del género durante la pandemia. Y señalaron, en línea con lo que estamos hablando, que fueron las mujeres las más afectadas por la precarización de los empleos a raíz de la recesión económica y las ocupaciones con sus familias, y además como asistentes, enfermeras, médicas y cuidadoras en general. Ya no estaba la imagen de la familia tradicional en la que los padres se van a la mañana a trabajar y los hijos al colegio. Los padres y los hijos juntos en la casa todos los días de lunes a domingo. Para algunas familias significó pasar más tiempo juntos y en algunos casos una mayor movilidad en los roles de las tareas de crianza y de la educación. Para los adolescentes también fue difícil los principales conflictos conscientes e inconscientes vinculados con la dependencia e independencia y por otro lado la necesidad de protección frente a la autonomía. De los muchos impactos negativos que ha tenido esta pandemia, uno de los más graves y seguramente el más oculto es el drástico aumento de la violencia de género en América Latina y en otros continentes. A raíz del encierro por la cuarentena, el cierre de las escuelas, lugares de trabajo para contener la expansión del virus, dejó a mujeres, adolescentes y niñas en situaciones de mayor aislamiento y vulnerabilidad. A su vez se restringió el acceso a los servicios de salud porque ir a los hospitales era también quedar expuesto a un posible contagio. Entonces se restringieron el acceso a los servicios de salud, refugios para mujeres en situaciones de vulnerabilidad por violencia de género y también disminuyó la respuesta a las emergencias en estas circunstancias. O sea que por un lado aumentaron los factores de riesgo y disminuyeron las posibilidades de asistencia. La cuarentena y el aislamiento obligatorio en Latinoamérica mostró algo que ya sabíamos y es que para muchas niñas, adolescentes y mujeres el lugar más inseguro puede ser su propio hogar. Podemos hablar de una epidemia de violencia de género durante este periodo, ya que recrudeció, como también decía Sodely, a nivel global. La violencia es un tema central, es un tema central que abordamos hace muchos años en COWAP, en este comité, y en concreto se vio recrudecido en pandemia porque las mujeres se vieron, las mujeres adolescentes y niñas se vieron obligadas a convivir con sus agresores, más expuestas a la violencia, aisladas de otras personas y de los recursos que podrían ayudarla encerradas en sus casas. El informe de ONU Mujeres señaló que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física y en su gran mayoría, como también señalaba Sodely, por parte de su pareja. En los comienzos no podían reportar la violencia por la prohibición de circular y salir de sus casas y cuando se abrieron otros canales para hacer denuncias como mails o whatsapp, esto, digamos, aumentó un poco los reportes de violencia. Por otra parte, los femicidios fueron los únicos crímenes que no descendieron en el primer año de pandemia. Todos los demás bajaron, los robos, los secuestros, los asaltos. Se registraron también más situaciones de abuso contra niñas y adolescentes. Estando aisladas, no podían hablar con sus compañeras de clase, con sus maestras o con líderes o conocidos. Ya que, bueno, en general, las niñas y las adolescentes suelen hablar, suelen contar esto en estos lugares. También se restringieron los accesos a métodos anticonceptivos. Las niñas madres siguieron siendo un hecho frecuente. En fin, la violencia es un destino psíquico que trae un plus desorganizativo y tanático que impone siempre huellas perdurables, huellas físicas y psíquicas perdurables. En esta dirección, la violencia implica el uso de la fuerza en un polo y desvalimiento e indefensión en otro. En los casos de violencia sexual, el otro no es reconocido como un sujeto de deseo, sino como un objeto. El deseo no es compartido, sino que es impuesto. Y, como decía, presenta un carácter bifronte, presenta dos frentes. Por un lado, una cicatriz psíquica y por otro lado, corpórea. En los casos de abuso sexual en la infancia, dejan marcas y sus efectos operan sobre la vulnerabilidad infantil. El adulto hace participar al niño en actividades que éste no puede significar. Y es algo, ya sabido, que muchos de los abusadores son conocidos y parientes en algunos casos. Bueno, todo esto recrudeció en la pandemia, además se aumentó el consumo de alcohol en los hogares. Y trajo la pandemia en general, diría, no solo en casos de violencia, pero en particular en situaciones de violencia, un efecto de siniestro. Por las vivencias de encierro y de algo desconocido dentro de los familiares. Porque si no, habitualmente tienen recursos para pedir ayuda. Bueno, algunas reflexiones. En psicoanálisis hablamos de violencias, no violencias en plural. Recordamos a Piero Lanier, que habla de una violencia primaria que se produce en el primer encuentro madre-infans. Que es una violencia necesaria. En cambio, la violencia secundaria tiene siempre una función desestructurante. Representa un exceso perjudicial y nunca necesario para el funcionamiento del yo. Decía Piero Lanier. En este sentido, la violencia constituye y destituye subjetividades. Cuando uno habla de violencia, está aludiendo a un ataque físico. Pero también encontramos violencia económica, violencia física, violencia simbólica, podríamos decir. La violencia sexual, a su vez, presenta consecuencias a corto y largo plazo. Muchas veces, a través de síntomas o comportamientos en los sujetos abusados, avanza a largo plazo sin ruido, pero sus efectos no dejan de producirse. Esto se ve sobre todo en adolescentes y particularmente en niños. El trauma psíquico está en el corazón de la situación del abuso y la violencia. Y traigo una cita de Ferencí, una concepción en realidad de Ferencí, sobre en su trabajo la confusión de lenguajes entre el adulto y el niño, cuando dice que el trauma sexual, textual en cuanto factor patógeno, es cosa que no puede llegar a valorarse bastante. No digamos sobreestimar, incluso niños provenientes de familias muy respetables, sinceramente puritanas, resultan víctimas de violencias o de violaciones con más frecuencia de lo que uno se atreve a imaginar. Esto escribía Ferencí en 1933, unos 90 años atrás. Y creo que podemos aplicar estas ideas a las violencias en general y a la violencia de género en particular. Este autor en ese trabajo relataba situaciones de abuso por parte de tíos, tías, abuelos e institutrices que abusan de la ignorancia en los niños o de la inocencia y confunden el juego de la ternura del niño como si se tratara de deseos de una persona sexualmente madura. La violencia, la memoria de la violencia, del abuso o de la violencia en sí misma se perpetúa y se anuda con la realidad material, tal como la plantea Freud. Ana María Fernández, una psicoanalista argentina, señala que la violencia física somete por terror, pero la violencia simbólica que acarrea se inscriben las mujeres en enlaces contractuales y subjetivos donde se violenta su posibilidad de nominarse y se la exilia de su cuerpo erótico. Estas ideas de Ana María Fernández están directamente relacionadas con el desapontalamiento social e histórico de la mujer en relación con la violencia y el desamparo, lo que desde hace ya bastantes décadas se pasó a denominar como violencia de género. La abolición del otro como sujeto de deseos es el resultado de una violencia exterior, proveniente del exterior, deviniendo simultáneamente violencia intrapsíclica. Femicidios y pandemia. El femicidio definido como el asesinato de mujeres es un concepto que comenzó a delinearse alrededor de 1976 por la socióloga norteamericana Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. El término femicidio fue castellanizado en México por la antropóloga Marcela Lagarde como feminicidio para darle peso a una decisión política de no reducir el término al asesinato de mujeres, sino a considerarlo como la punta del iceberg de la violencia de género que está acompañada por la violencia institucional que conduce a la impunidad. Bueno, durante la introducción, Sodeli, hablabas de los movimientos sociales, ¿no? Ni una menos, ni tú, en las tesis. Creo que sobre todo este último, que es una performance que nació en Chile, ¿no? Como respuesta a las violencias y violaciones que habían hecho los carabineros hacia las mujeres, muestra también la violencia institucional. No es solo la violencia, digamos, que se da en el mundo privado, sino que el término feminicidio lo amplía a la violencia institucional. ¿Qué trae como consecuencia la impunidad? En este sentido, el concepto feminicidio, por definición, incluye a los abusos, violaciones y a las distintas violencias físicas y simbólicas formando parte del mismo problema, y no solamente cuando se llega al asesinato. Respecto de los femicidios, aquellas violencias sobre las mujeres que son palpables, perdón, de los feminicidios, aquellas violencias sobre las mujeres que son palpables en nuestra práctica clínica, bajo distintos rostros, sabemos que constituyen escenarios complejos. Feminicidios que siguen sucediéndose durante la pandemia, e incluso aumentaron, como señalaba, y siguen sucediéndose con una fuerza latente y ominosa. Se desatan en cualquier momento, en condiciones azarosas, en espacios públicos o privados. Su visibilización está actualmente más presente desde el surgimiento, bueno, ya los mencioné, ni una en menos, que, digamos, se ha expandido no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Italia, en España, como la fuerza simbólica que tiene este movimiento, ¿no? Está dentro de la agenda pública, en la difusión y sensibilización sobre el tema. Sin embargo, en lo cotidiano, los femicidios siguen sucediéndose día tras día, con la misma ferocidad. La violencia impone una asimetría dentro de un contexto de dominación, y en el abuso sexual se suma el secreto, esto uno lo ve mucho trabajando con niños, niñas o adolescentes, ¿no? Se suma el secreto, no lo digas porque tal cosa, ¿no? Lo que suele ocurrir. Entonces, el secreto por terror, la vergüenza y la culpa introyectados. Para ir finalizando, en todos los casos, las distintas formas de violencia dejan marcas perturbables, físicas y psíquicas. A pesar de los cambios del lugar de la mujer en la sociedad, la vida de muchas mujeres continúa estando en riesgo. Viven expuestas en ámbitos donde la violencia persiste con una latencia ominosa y feroz. Se desatan en un pasaje al acto en el cual aquello destinado a permanecer oculto sale a la luz. Aquello familiar de los vínculos deviene ajeno y terrorífico. El motivo que gatilla la violencia es aleatorio y su justificación también. Se da también cuando están dispuestas a reanudar una relación o a concluirla. Es una violencia que puede terminar no solo con sus cuerpos rotos, sino también con sus vidas. Bueno, en el espacio de análisis podemos dar cuenta de distintas violencias que subyacen en historias de vidas vulneradas y violentadas en distintas etapas vitales. Son violencias en plural y en singular. Mujeres que están inmersas en vínculos violentos o expuestas en tramos familiares en las cuales la violencia, puede ser transgeneracional, está desmentida o naturalizada. En el cuerpo social está presente como un sedimento histórico patriarcal y hace trama en las relaciones de género y de poder. Bueno, como psicoanalistas vamos a seguir pensando, profundizando. Hoy es una de esas oportunidades a partir de nuestra experiencia clínica, de nuestras teorías, en estos temas que implican la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes, niñas y en muchos casos niños también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patria. Gracias a ti. Vamos a seguir pensando, ojalá no tuviéramos que seguir trabajando sobre el tema, pero parece que, como dice Patricia, es una pandemia en sí misma, ¿no? Vamos a escuchar ahora como también casi como complemento del trabajo presentado por Patria Estas Ideas, el trabajo de Catarina Trevaux, quien es psicólogo clínica egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, psicóloga también, máster en psicología comunitaria de la misma universidad, Caracas, y es miembro de nuestra Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Nuestra el trabajo titulado Repudio a lo Femenino. Así que tienes la palabra, Cata. Ok. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, gracias Sode por la oportunidad y a la Sociedad Psicoanalítica también por este espacio. Muchas gracias, Patricia, por tu trabajo, tu presentación muy estimulante, ¿no? Y sí, como recién decía Sode, yo creo que mi trabajo en parte invita a reflexionar un poco en lo que decía Patricia cuando hablaba que hay efectos de lo siniestro que generan lo que es el encierro, la pandemia y estas situaciones en particular, creo que tienen que ver con lo siniestro en cada uno que mueve las ansiedades propias de lo femenino, ¿no? Lo femenino repudiado que está en todos. Y, bueno, quizás mi trabajo es un intento, una aproximación a definir por qué se repudia lo femenino y qué en realidad es eso que llamamos lo femenino en psicoanálisis, que como podrán quizás escuchar en el trabajo, no tiene una respuesta única o clara. Y, bueno, básicamente quizás quedemos con más preguntas que respuestas, pero, bueno, en sí, el trabajo es una invitación también a seguirlo pensando juntos. Bueno, voy con el trabajo. Repudio lo femenino. Desde el psicoanálisis sabemos que lo femenino es parte de todo sujeto, ya que existe una bisexualidad intrínseca en cada ser humano. Para el niño varón es una tarea difícil el separarse de la feminidad materna en sus primeros años de vida, pero la niña también debe separarse de la fusión prolongada con la madre y construir su propia identidad. Diferenciada de ambos, niño y niña, deben separarse dolorosamente de ese objeto femenino primario para poder ser. En ese largo y a veces inacabable proceso, la ausencia y la diferencia son dos realidades traumáticas que están íntimamente asociadas a lo femenino. De esas dos verdades dolorosas empieza a existir un registro en lo imaginario, en los fantasmas que en cada sujeto se van creando y que van a definir su manera de ser sujeto sexuado respecto al otro. Quizás se podría decir que lo femenino refiere a una dimensión fundamental en cada sujeto. Desde los trabajos de Freud sobre la histeria, el psicoanálisis se ha interesado por abordar e intentar dominar el tema de lo femenino. Muchas veces desde un criticado falocentrismo en la misma teoría freudiana, al utilizar el desarrollo de varón como modelo para el entendimiento del desarrollo psicosexual universal, mostrando así que el padre del psicoanálisis no escapó a la dificultad humana de pensar y poner en palabras aquello que nos está oculto, lo innombrable, lo que nos confronta con la falta, que se escapa justamente de ser un objeto de estudio empírico tradicional, controlarme. Lo femenino entonces es oscuro, difuso, abierto, difícil de puntualizar. Viene a descompletar la lógica fálica del todo. Es el no todo uno. Sin embargo, Freud fue capaz de reconocer desde muy temprano en sus teorías la importancia de lo femenino, tanto así que equiparaba a lo femenino con el objeto de estudio de las investigaciones psicoanalíticas. Así lo estipulaba al escribirle a Fleece, abro comillas, es de sospechar que el elemento esencialmente reprimido es siempre lo que es femenino, cierro comillas. Lo femenino remite a lo arcaico, revive fantasmas internos en los que se prefiere no pensar. Freud introduce el tema de la sexualidad infantil polimorfa, que define o recorta las zonas erógenas que son generales a los seres humanos y que en el proceso de desarrollo psicosexual derivarán luego en una salida sexuada y de género, en una combinatoria de goces que es única para cada sujeto. El niño y la niña se identifican con aspectos de sus objetos primarios, padre, madre, desean poseer y ser poseídos por ambos, entre otras voces. Y durante este proceso de intensa vida fantasmática, el bebé descubre la diferencia anatómica de los sexos. Aparece entonces lo que conocemos como la ansiedad de castración, así como su efecto traumático sobre la estructuración de la psique del infante, sea este niña o varón. En este proceso, la palabra escuchada ejerce sobre el infante su efecto paralingüístico, no simbólico representacional, sino más bien con códigos de afectos arcaicos y pares de oposición significantes de demarcación, por ejemplo, placer, displacer, presencia, ausencia, dentro, fuera, activo, pasivo. Estos significantes propios de esta etapa conforman el continente psíquico incipiente y permiten guardar en la memoria impresiones y experiencias que, por ser demasiado precoces o intensas, no pueden ser puestas en palabras. Es el ámbito del mundo de las sensaciones del yo corporal, significantes preverbales, del lenguaje del yo piel, están íntimamente ligados a lo que es el esquema corporal, las experiencias del yo corporal. Se reciben también en esta etapa mensajes enigmáticos, inconscientes para el adulto emisor y que hacen de ruido los mensajes preconscientes y conscientes emitidos. Estos mensajes el bebé no los puede aún representar y depende de la psique materna como sostén o continente psíquico. Los mensajes que vienen de este gran otro adulto influyen en el proceso de identificación y designación del sujeto naciente. Tienen su afecto en el ámbito del deseo, en los fantasmas que van a formar parte del incipiente proceso de subjetivación del ser, cuando éste trata de responder ¿qué es lo que quiere ese otro de mí? Estas producciones fantasmáticas, que son la base de la realidad psíquica, afloran ligadas a la excitación corporal y a las funciones del cuerpo. La fantasmatización temprana del cuerpo que se da en estas primeras relaciones objetales en una estimulación cuerpo a cuerpo sensual es necesaria para que exista entonces un referente psíquico del cuerpo sexuado que le permite convertirse en sujeto con derecho suficiente y posicionarse en relación al otro. Los aspectos específicos de lo femenino generan ansiedades particulares tanto en el yo que se está formando como en ese otro que forma y que puede interferir en ese proceso de subjetivación. La planche nos explica que ese otro adulto que da estos referentes identificatorios en realidad cumple una función de asignación de identidad más que de identificación que siempre es sexuada. En este sentido está desde estos primerísimos momentos lo que se conoce como identidad de género. Las figuras de identificación primaria entonces tienen no solo la capacidad de afectar el erotismo la capacidad de sentir placer o sufrimiento del yo en formación sino también de comprometer su registro de género. En psicoanálisis estos procesos de identificación están en el orden de lo imaginario y siempre incluyen esos mensajes y asignaciones del otro. Si este otro o figura primaria está muy tomado por su repudio y ansiedades ligadas a lo femenino como fusión, difusión, vacío, fragmentación afectará a su vez la capacidad de este yo naciente de incorporar este registro fantasmático en su estructuración subjetiva sea este un varón o una niña. Sus propias angustias generan un ruido que interfiere este proceso. Recientemente Rosemary Balsam en el último congreso de la IFA Online hablaba de las barreras del cuerpo en psicoanálisis y decía que el cuerpo femenino por su capacidad de dar vida crea fantasías intensas y carga con una valencia negativa inconsciente mayor justamente por el terror que genera tanto para hombres como para mujeres el ser lugar potencial de vida o muerte de crecimiento o aniquilación. Retomando con el proceso de sexuación y subjetivación el yo incipiente entonces se va a desarrollar a partir de estas construcciones imaginarias que son la base de esta realidad psíquica de cada sujeto. Estamos hablando de la etapa de las fantasías primarias que refieren a las teorías infantiles de los orígenes. Entre varias fantasías de esta época temprana está la escena primaria donde se representa el origen del sujeto a través del coito parental observado o fantasiado. Están las fantasías de seducción donde se representa el surgimiento de la sexualidad y las fantasías de castración el origen de la diferencia de los sexos. Todas estas protofantasías funcionan como pantallas que esconden o más bien rellenan la falta estructural. Eso que nos confronta con el vacío el hueco interior lo que no se puede representar que nos deja perplejos. Pero también podríamos pensar en si estas protofantasías justamente sobre todo las relacionadas con el origen de la sexualidad y la diferencia al darle al sujeto una posición frente al otro sexuado nos hablan inevitablemente de lo que es femenino con el reconocimiento traumático de la diferencia sexual y la consecuente falta de representabilidad del lado femenino de la diferencia. Dado el característico pensamiento binario de esta etapa primordial lo femenino se asociaría fácilmente entonces con el vacío la negatividad la ausencia el horror que estas protofantasías intentan renegar se homologaría o se confundiría así con el enigma de lo femenino. Esta relación es quizás más clara en la fantasía posterior estudiada y descrita por Freud en pegan a un niño que representa en su segundo momento el momento de soy pegado la posición masoquista primaria y pasiva que equivale a la indefensión que todo sujeto en bravo varón comparte respecto a esa madre arcaica. Esta fase es rechazada de la conciencia por colocarse el sujeto en esa posición de dejarse hacer dejarse someter al poder de vida o muerte cercana a lo innombrable a lo femenino. Freud llegó más tarde en sus investigaciones a reforzar esta conclusión de que ambos sexos repudian la feminidad. Esto es un elemento esencial de la asimetría y el eterno acertijo enigma entre los sexos. Lacan nos dice luego más tarde que la mujer no existe haciendo referencia al hecho de que en lo inconsciente no existe la representación del otro sexo. Es lo que nos hace tener esa falla en lo sexual que nos mueve alrededor del único organizador psíquico el falo. María Malizade lo describe elocuentemente como lo siniestro de la hendidura de un sexo sin pene que genera terror y rechazo equiparando de nuevo el horror al enigma de lo femenino es lo que queda fuera del saber de lo que a priori se prefiere no saber y explica como el mecanismo automático de defensa de la psique humana el repudio se activa por el deseo de ignorar lo innombrable. Lo femenino queda entonces muchas veces más allá y antes de la palabra. Lo femenino es lo no todo lo otro lo único descompleta nuestro afán de dominio de saber continuando o retomando la intolerancia a lo femenino en una postura freudiana más clásica muchas veces ha sido también descrito por diversos autores como el rechazo al ser pasivo y o receptivo. André Green ha desarrollado un concepto que implica una diferencia interesante entre pasividad y pasivación este último se refiere a una posición particular de receptividad del bebé con relación al cuidado materno primario y a la confianza que pueda tener este infante en el mismo. Acentúa este concepto la dimensión de poder sometimiento de la relación madre-bebé más allá de la receptividad. Este autor considera que dicho estado de pasivación es un requerimiento crucial del proceso de cura psicoanalítico donde el analizado se entrega de esta manera el cuidado del analista. En la práctica clínica es posible percibir en la transferencia la resistencia a dicha posición regresiva quizás podemos llamar femenina lo que muchas veces termina en la interrupción del proceso analítico. En este sentido el repudio a lo femenino es el rechazo a la acción materna que induce a esta pasivación el sujeto se resiste a su cuidado seductor que hace al niño pasivo y vulnerable. Esto también se refiere a la pasividad del individuo frente a sus propios impulsos así como a los maternos que quizás lo acercan demasiado al masoquismo primario y o al femenino. Este concepto implica no solo el ser receptivo como oposición sino que incluye el plus de goce de la pulsión de muerte en este dejarse hacer dejarse poseer propios del masoquismo femenino donde se da una mezcla pulsional entre lo libidinal y lo tanático. Melanie Klein es otra autora que añade más complejidad a este problema de lo femenino en psicoanálisis. Ella logró contribuir con el conocimiento de la feminidad predípica al enfatizar la importancia del desarrollo del mundo interno de la niña. Esta autora postula que existe un conocimiento inconsciente en ambos sexos innato de la vagina una preconcepción que debe ser comprobada posteriormente a través de la experiencia. La espera esa dimensión temporal de la feminidad está más cercana que la virilidad en este aspecto al principio de realidad y por ende a la frustración. La esencia del desarrollo de la niña está entonces dominada por la espera. Ella no deja de dudar de su integridad interior sospechando que su propio ataque envidioso a la madre omnipotente pudo devolverse destruyendo y pudiendo comprometer su propia fertilidad futura. En síntesis la psicosexualidad femenina está marcada por la posposición. El varón en cambio reafirma mucho más fácilmente su esperanza de potencia sexual por la posesión de un pene visible tangible comparable al del padre. De hecho a diferencia de la niña el varón pudiese comprimir el tiempo y creer que él es un compañero sexual adecuado y suficiente para la madre convirtiéndose en ese caso en un perverso mediante la renegación de los valores genitales y de la no aceptación de su inferioridad genital con relación al padre. El varón posee sin embargo también una angustia masculina de perder su identidad sexual ya que al comienzo está en efecto sumergida en la feminidad de la madre y es receptor de esta acción de pasivación materna que describíamos anteriormente. En consecuencia pienso que otro de los motivos de la renegación de la preconcepción de la vagina materna muy presente en mentes con ciertas dificultades limítrofes de la percepción de la diferencia sexual proviene del hecho de que provenimos del interior del cuerpo de esta madre es nuestro lugar de origen. Esta tesis es bien desarrollada por Josseguer. Admitir que la mujer posee un órgano al que se puede acceder es reconocer el terror o fascinación de fundirse en él en las fantasías de fusión de aniquilarse en él por el retorno o sentirse aspirado por una matriz ávida que conlleva las pulsiones pregenitales proyectadas por el sujeto mismo. Volver al vientre materno es volver a ese estado de nirvana tan atractivo y a su vez tan cercano a la muerte a la paz absoluta de la pulsión de muerte de la nada. Si bien la evolución usual de la mente del bebé supera todas estas fantasías primarias asociadas al cuerpo femenino quizás vale pensar que en lo arcaico en esto siniestro que nombraba Patricia de cada sujeto yacen estos fantasmas con mayor o menor efecto en la vida de cada ser. Quizás hay situaciones como el encierro en la pandemia que favorecen el surgimiento de estos fantasmas. Josseguer describe la paradoja de lo femenino como la coexistencia de una feminidad que es por un lado propensa a lo funcional la vuelta al vientre liso materno a lo difuso lo ilimitado irrepresentable loco y por otro lado la feminidad posterior complejizada ligada al principio de realidad a través de la posposición que se ve forzada a aceptar por su anatomía. Esta misma autora desarrolla la idea de lo femenino en positivo de una cualidad en las niñas en cuanto a su actitud o la potencialidad para reencontrar a futuro la fusión primigenia a través de la maternidad lo que quizás la protegería de patologías que tienden a interrumpir la evolución como la perversión psicopatía. Su anatomía por otro lado pudiese favorecer la difusión del erotismo por toda la superficie corporal brindando una sexualidad amplia y variada. En relación con este punto también encontramos a Mariana Elizade que nos describe los orgasmos femeninos y las maneras distintas de gozar de la mujer. Ella goza de dos maneras dice Elizade por un lado de forma viril con sus clítoris su vagina la concentración erótica en el órgano único identificada con la posición masculina y por otro lado puede gozar femeninamente con lo oculto lo indefinible la difusión de este erotismo desplegando todo su potencial erótico. Puede haber así zonas erógenas privadas particulares lo que no estaría limitado el cuerpo de la mujer. La autora solo puntualiza que por la anatomía del cuerpo femenino es más propenso a desarrollar este erotismo difuso. Pero en definitiva la diferenciación entre hombre y mujer termina siendo resultado de un proceso interminable nunca completo ya que el estado de masculinidad o feminidad puras nunca podrán ser encontrados. En la clínica en la transferencia se presenta con frecuencia una lucha entre ambas posiciones entre el querer ser mirados seducidos por el analista dejarse llevar así por la pasivación que escribía Green versus el rechazar repudiar esta dependencia la posición femenina inducida que despierta un odio radical al contactar con esa necesidad del otro que revive quizás las vivencias con la madre arcaica ante el cual una respuesta defensiva puede ser el no desear nada deseo o no deseo para no contactar con la necesidad de ese otro omnipotente en la tarea analítica es necesario quizás complejizar entonces la construcción de la subjetividad integrar lo que Janine Choseguet llamaba bisexualidad del análisis quizás ahora le podríamos llamar polisexualidad pero permitir entonces la disposición a la maternidad el ser continente inducir la pasivación del analizado regresión trabajar así las angustias arcaicas del paciente asociadas a lo femenino rechazado y por otro lado mantener la apertura en la escucha a diferencia de perseguir lo fálico es permitirnos como analistas escuchar buscar lo enigmático lo único lo femenino de cada relato junto a cada paciente por otro lado a través del encuadre introducir al tercero y el corte que le garantice a este niño analizando que ese vientre materno no lo absorberá para siempre muchas gracias gracias a ti Cata muy interesante muchas ideas para pensar y para discutir y seguir reflexionando como decía Patrick también pero antes de darle la palabra al público y a los que aún siguen con nosotros vamos a contar con la síntesis o comentarios algunas interrogantes que nos trae Gabriela Reyes Cata Trevo y Gaba Reyes me acompañan desde distintos lugares del mundo en esta recién creada área COWAP Caracas Catas de Caracas Gaba desde Amsterdam y John Mayer pero las tres conformamos este espacio integramos este espacio por la sociedad psicoanalítica de Caracas Gaba es psicólogo clínico también hizo su máster en el hospital universitario de Caracas es miembro de nuestra sociedad psicoanalítica así que Gaba tienes la palabra vamos a ver qué interrogantes nos traen bueno gracias bueno en primer lugar a Sudeli por la invitación y por hacerme parte de este primer encuentro de COWAP y a Patricia y a Catarina bueno por permitirme comentar sobre su trabajo ¿no? que siempre es un reto bueno ambos ambos trabajos de mucha relevancia y pertinencia para los tiempos que corren de pandemia y pospandemia tal como nos lo muestra Patricia los índices de aumento de la violencia a la mujer en la familia se han incrementado ayer justamente leía la noticia de que en los primeros seis meses del año ciento habían sido reportados ciento setenta y siete feminicidios eso quiere decir una mujer asesinada cada día en seis meses excepto por tres días que no en Venezuela y eso es lo que está reportado asociado con feminicidio ¿no? porque habrán otros que pasan desapercibidos como violencia de género bueno violencia además que con la pandemia se ha agudizado como dije pero violencia visible y no visible violencia física verbal o violencias implícitas en las que se espera que la mujer cumpla ciertos roles que la sobrepasan o vinculadas a el trabajo la economía etcétera ¿no? esto o sea la mujer y el hombre teniendo que trabajar desde casa pero además siendo la mujer la que tiene que ocuparse de las actividades escolares de los hijos o las renuncias al trabajo para poder ocuparse de estas labores entonces bueno son violencias que no se visibilizan pero que están allí la violencia de género así como la violencia intrafamiliar es un sistema complejo de entender precisar y tratar como nos mostraba Patricia no hay una sola violencia hay una multiplicidad de violencias y con ello una multicausalidad es imposible o mejor dicho incompleto adentrarnos al tema desde una sola perspectiva el estudio de la violencia social intrafamiliar y de género y de género necesariamente debe ir articulado desde diversas áreas de comprevención incluye el saber antropológico sociológico filosófico psiquiátrico psicológico y psicoanalítico por supuesto sería un grave error reduccionista intentar adentrarnos a esto desde una sola de esas visiones me surge entonces con el trabajo de Patricia algo que que bueno como ella misma decía se ha hablado en muchas ocasiones pero también pero vale la pena como rescatar sobre todo porque bueno hay muchos de los participantes que que no son psicoanalistas y que creo que puede ser valiosa la pregunta de nosotros como psicoanalistas también para nosotros mismos pero que podemos aportar al estudio de la violencia en sus diversas áreas comprender el vínculo de maltrato y perpetuación que se establece en la pareja no basta con apelar a los efectos de la cultura o la socialización sino que amerita la comprensión de cómo estos se inscriben en un psiquismo determinado plantear que las mujeres víctimas de maltrato de pareja o el hombre maltratador es únicamente producto de un sistema familiar o social que promueve o enseña esto es incompleto tal es el caso de pareja mujeres u hombres inmersos en sistemas familiares o sociales violentos que no repiten esto en su dinámica o por el contrario hombres o mujeres cuya estructura familiar no está articulada desde la violencia y aún así se establecen vínculos de este tipo o para complejizarlo aún más personas que en dinámicas de pareja anteriores o posteriores no se habían establecido o no se establece no se repiten vínculos violentos pero con una pareja determinada sucede creo que estas son como las preguntas que surgen para respondernos como psicoanalistas quiero resaltar también que si bien el porcentaje de maltrato de la mujer es significativamente superior no debemos incurrir en el error de invisibilizar el maltrato al hombre dentro del sistema del núcleo familiar y tampoco podemos reducir el problema de la violencia a las diferencias sexuales porque no solo se sucede únicamente en las relaciones de pareja heterosexual sino también en parejas homosexuales en las que muchas veces no es denunciado el maltrato justamente por la percepción cultural de la atribución o de la importancia que se le ha dado a la atribución de las diferencias de género para legitimarlo como violencia de género no sé si quedó claro este planteamiento pero bueno he tenido casos pacientes de parejas homosexuales donde existe el maltrato pero no se denuncia porque bueno los dos somos mujeres por ejemplo aunque existe igual una asimetría y dinámicas de micropoder en la relación vuelvo entonces a la pregunta desde la perspectiva psicoanalítica ¿qué explica la posición subjetiva como maltratador o como víctima? ¿qué hace que un sujeto sea maltratador más allá de la legitimación cultural y los patrones aprendidos cultural y socialmente? y una pregunta aún más compleja es ¿qué factores inconscientes juegan en la posición de víctima maltratado o maltratada? digo más compleja porque muchas veces cuando se hace este cuestionamiento se es entendido como si uno está atribuyéndole la culpa a la mujer que ha sido víctima entonces como si la culpa es de la víctima que se pone en esta posición y por supuesto nada más alejado que eso desde nuestro entendimiento psicoanalítico pero pero yo creo que que esto es uno de las preguntas fundamentales o sea ¿qué hace? y sobre todo hablo especialmente en personas que se mantienen en las dinámicas de relación de pareja o que las repiten en relaciones de pareja donde la violencia está presente ¿no? yo creo que eso es una pregunta fundamental para la invitación a bueno al tratamiento ¿no? es una pregunta compleja el psicoanálisis se ha acercado a esto a intentar explicarlo pero ¿cómo salirnos nosotros de aquello que popularmente se escucha mucho? bueno yo lo he escuchado mucho de bueno como que le gusta que le pegue porque siempre vuelve con él evidentemente nosotros como psicoanalistas no nos posicionamos desde ese juicio para nada pero también como educamos en esto ¿no? y como no no caemos en la frustración como toleramos la impotencia de la castración y las angustias de muerte como analistas que se nos disparan cuando estamos frente a una persona víctima de maltrato que recurrentemente vuelve en esta pareja o en esta dinámica sabiendo además cuando uno bueno como analista puede predecir incluso el riesgo de muerte ¿no? yo creo que bueno que uno actúa a veces también desde un lugar no de la abstinencia psicoanalítica sino ortopédica diría el doctor Rómulo Lander pero bueno a veces se vuelve inevitable cómo toleramos nosotros esto como lo que esto nos dispara a nosotros mismos ¿no? bueno muchas de las teorías que intentan dar respuesta a esto tanto en el maltratado como en el maltratador hablan bueno del fracaso en la elaboración de los aspectos arcaídicos tempranos como la agresividad y la dependencia como decía Patricia también si bien la agresividad es necesaria incluso estructurante al inicio de nuestras vidas debe irse transformando en la medida que vamos integrando aspectos escindidos de nuestra vida anímica la ambivalencia del odio y del amor bueno Melanie Klein nos habla claramente de esto de cuando pasamos a la posición depresiva y el deseo de reparar lo que se lo que se cree haber destruido con el odio ¿no? y en la medida también que se va elaborando la separación vamos reconociendo al otro como un sujeto aparte de nosotros entonces allí radican muchos de los enfoques desde el psicoanálisis que una dificultad de la separación y el fracaso en el proceso de individuación separación si fracasa el reconocimiento del otro como un sujeto diferente de él el sujeto querrá dominarlo y al no poder aparecerá la herida narcisista la frustración y el paso al acto la violencia se mezcla aquí también las construcciones de género el hombre no puede ser débil y la violencia restituye el poder viril y la posición esperada en una sociedad patriarcal y machista el feminicidio podría entenderse entonces como la máxima respuesta o venganza ante la separación y o sentimientos de rechazo de parte de la pareja que revive experiencias arcaicas tempranas qué sucede la siguiente pregunta bueno que ya la hice qué sucede en la víctima que se mantiene en una relación desde luego no se pueden negar factores sociales como faltas alternativas el temor a la desaprobación de la sociedad o de la familia el juicio por parte de la sociedad y de la familia que muchas veces culpa a la víctima miedo a las represalias necesidad económica etcétera pero más allá de esto qué sucede algunos estudios sociológicos reportan que del 30% de las mujeres el 30% de las mujeres son víctimas de maltrato por parte de la pareja y bueno de las que se saben por qué denuncian y que del 50% de ellas sigue viviendo con su pareja se ha planteado también en ellas una problemática de dependencia temprana no resuelta que les hace experimentar una sensación de vacío o precariedad interna que se vuelve más intolerable que la dependencia del sufrimiento actual el sufrimiento actual es menor que el fantaseado de la separación para la víctima bueno otro punto importante en estos aspectos teóricos es que en la fase de amabilidad y afecto posterior a la víctima la persona puede percibir el acto violento como un acto de amor y de dependencia del otro hacia ella lo cual bueno repara el narcisismo calma la separación genera olvido selectivo y incrementa la decisión de los aspectos buenos y malos del sujeto maltratador surge entonces una pregunta que considero también fundamental que es qué aspectos inconscientes remueve la pandemia que acentúa la violencia o incluso en algunos casos que propició la aparición de violencia en parejas y familias que antes no padecían de esto más allá del aislamiento las limitaciones las sobrecargas los roles la preocupación económica la ausencia de redes de apoyo externa qué sucede en nuestra psique y especialmente en la psique de los sujetos maltratadores y maltratados o bueno quizás la pregunta sería doble ¿no? es la pandemia per se con las angustias que conlleva la enfermedad y la amenaza de muerte sumado a las características de las restricciones necesarias impuestas lo que remueve los aspectos arcádicos de los individuos me parece que aquí podemos encontrar además la importante articulación entre ambos trabajos el repudio a lo femenino su origen y la vinculación con el maltrato en la pareja y la exacerbación durante la pandemia el trabajo de Cata un trabajo profundo y muy interesante nos lleva a muchas reflexiones y cuestionamientos el primero de ellos sería empezar por la diferencia entre mujer feminidad y lo femenino entendiendo que aunque estos tres conceptos pueden ir vinculados presentan diferencias según lo planteaba ¿no? queda en mí un interrogante ¿por qué se le ha denominado lo femenino aquello que es oscuro difuso abierto difícil de puntualizar y viene a descompletar la lógica fábrica del todo? ahí pienso bueno en que quizás Wittgenstein tenía razón en que una vez que se solucionan las incomprensiones lingüísticas todo el problema filosófico desaparece no en vano la intelectual y escritora feminista Camille Paglia lo ha llamado locatónico tomando lo prestado de la mitología griega creo que la respuesta un poco nos la da Gata allí cuando cita Janine Sarsig al vincular lo femenino con el vientre materno que desde luego no responde sino a la fantasía de fusión con la madre del planteamiento de lo repudio lo femenino me pregunto ¿es esto una fase de desarrollo? como en algún momento se planteó que la envidia del pene podía ser una fase del desarrollo de la niña o es una posición permanente en todos los sujetos que quedará en diferentes gradientes surge también la pregunta básica ¿es esto universal natural o el repudio a lo femenino aparece solo en una estructuración cultural patriarcal? que bueno es que es la que tenemos ¿no? este hay que reconocer que todavía hoy en día muchos de los planteamientos psicoanalíticos como nuestra sociedad son androcentristas y patriarcales se ha incurrido en el error de universalizar las consecuencias en la estructuración psíquica de una estructura social falocentrista donde la diferencia anatómica de los sexos y las diferencias de género no han sido leídas o planteadas como diferencias per se sino comparadas ¿qué es la mujer? no es un ser con vulva es un ser sin pene y con ello se ha llenado de características a pares binarios que se han establecido como antónimos no como complementarios por ejemplo femenino masculino hombre mujer pasivo activo dependiente independiente y bueno entonces ser pasivo no es bueno hay que ser activo este tú eres independiente no a la dependencia etcétera así culturalmente bueno me pregunto también ¿de dónde surge el terror a la vuelta al vientre materno? se dice que terror al vacío al volver a la nada pero el vientre materno ni está vacío ni tampoco cuando estábamos allí estábamos en la nada sin vida al contrario ya teníamos vida en el vientre materno ¿no? entonces bueno admitir el terror a que la mujer posee un órgano al que se puede acceder es reconocer el terror o fascinación de fundirse con él es más bien el terror a la desaparición del yo diferenciado de la subjetividad pero obviamente no es del psiquismo si pensamos en las teorías del psiquismo fetal es decir ya desde el vientre materno si consideramos estas teorías hay una psique en el feto ¿no? es el repudio a lo femenino un fracaso en la elaboración de la individuación separación una dificultad en la elaboración o vivencia del duelo producto de la desfusión con la madre ¿es entonces la única manera de salir del estrago de la madre unipotente atrapadora o es la venganza por la separación vivida como un rechazo? vemos también aquí la relación entre bueno esto y la violencia ¿no? el trabajo de Catarina nos invita a revisar nuestras posturas clínicas y teóricas nuestro entender que puede a veces estar cegado por lo inmerso que estamos en la cultura patriarcal la única que tenemos hasta ahora acá en el occidente ¿cuántos de estos puntos ciegos afectan nuestro entendimiento de la problemática de hombres y mujeres? ¿cuánto afecta nuestra contratransferencia? por ejemplo Lacan dice la mujer no existe pero el hombre sí cuando lo que está planteando es que no existe la representación del otro sexo Alizade dice lo siniestro de la hendidura de un sexo sin pene o más adelante Cata en la cita diciendo que la mujer tiene dos formas de gozar lo mismo que se le ha criticado a Freud que el clítoris es el equivalente del pene no el clítoris es el clítoris y las maneras de gozar son individuales en cada sujeto pero bueno son construcciones lingüísticas y teóricas desde la primacía u organización fálica ¿son válidas estas teorías? sí desde luego pero debemos entenderlas no como algo natural del individuo como algo universal innato sino como el producto la consecuencia de una estructuración psíquica en una sociedad patriarcal creo que los estudios de género aunque llevan años en curso es una teoría es una teoría naciente y que nos invita a nosotros como psicoanalistas adentrarnos cada vez más y profundizar más para poder desmontar posturas cegadas dentro de la naturalización de la estructura patriarcal en la que vivimos ¿no? bueno creo que por ahí van mis reflexiones y espero que pueda invitar al público a seguir reflexionando gracias por ahí van y bastante interesantes extensas un trabajo más nos trae Gabriela ¿no? un desafío para ustedes las presentantes ahora si quieren hay algunos comentarios en el chat gracias Gabba también muy muy importante interesante lo que nos trae yo creo que no sé Patricia y Cata quisieran responder algunos de los planteos profundos extensos que trae Gabba antes de darle el derecho de palabra al público aunque les comento brevemente Cristina Martínez le dice a Patricia que es muy interesante su propuesta como psicoanalista respecto a la violencia Chela nos dice Chela Cardó gracias felicitaciones Patricia potente tu presentación pienso que su poder radica en la integración que haces desde lo teórico la clínica las edades de la mujer y lo social en la cuarta serie complementaria al de César de Mariana Amisade una pluralidad que la intersecta Gildy Kaufman dice Catarina muchísimas gracias por tu trabajo tan amplio en su teorización para un analista en formación como ella le permite profundizar en áreas teóricas de gran alcance Doris también nos comenta algo la Doris hermosas claras y precisas profundas reflexiones de las tres analistas Patricia Catarina Gabriela un gusto oírlas esta mañana felicitaciones a Sodeli por esta reunión y bueno Doris fue nuestra anterior miembro de la C en un momento creo que la primera tenemos otros comentarios acá Gabriela gracias por ayudarnos a pensar también de Gildegar construcciones lingüísticas y teóricas muy acertadas tus preguntas bueno un comentario más de Yurenice Picado para Benz de Brasil para Benz a Sociedad Psicoanalítica de Caracas por la selección de un tema actual y necesario reflexiones importantes ricas exposiciones muchas gracias y un abrazo María Cristina Ashford excelente las tres muy interesantes no sé si quieren ustedes Cata y Patricia decir algo antes sí me gustaría gracias Sodeli bueno muchas gracias a Catarina y a Gabriela como decíamos al comienzo siempre digamos de cada de cada encuentro uno sale transformado y creo que bueno los distintos temas que fueron tocando y desarrollando y bueno muchos de los planteos Gabriela que has hecho me parece que son sustanciales me gustaría por ahí comentar alguno de ellos por un lado para empezar diría que que Co-Up nació o fue establecido o se originó a partir de la propuesta de John Raphael Lev una psicoanalista británica que le hizo Otto Kember allá por el 98 y en ese momento se estableció y lo que Kember decía en el primer diálogo que se hizo en la Asociación Psicoanalítica Argentina coordinó la co-chair por Latinoamérica en ese momento que era María Malizade algo así como que él deseaba suerte este primer evento de Co-Up en el cual iba a haber una mutua fertilización entre el psicoanálisis y las teorías los movimientos las teorías feministas para entender por un lado las las diferencias entre las problemáticas entre la normalidad y lo patológico decía Kember y la incidencia y por otra parte la incidencia de la de la cultura en estos temas es un comité que inicialmente se focalizó en las mujeres pero ya hace 20 años a partir de la presidencia de de María Malizade de de Co-Up se amplió a los hombres digo esto porque me parece que que es importante remarcar que digamos lo que venimos trabajando en este sentido Kember y John Rafael han sido pioneras dentro de la IPA es poder trabajar las intersecciones entre psicoanálisis sexualidad y género mucho de esto digamos creo que se vio en las tres presentaciones y siguiendo lo que algunos de los puntos que marcabas Gabriela creo que que sí que es digamos las intersecciones creo que Chela también lo decía en su en su comentario entre las entre el psicoanálisis y los aportes de las teorías de género nos permiten digamos pensar por ejemplo la violencia no sólo desde Ferenczi que traje algunos de los digamos el núcleo central porque ese trabajo es digamos que tiene una perspectiva diferente que Freud al hablar de las situaciones traumáticas porque incluye la perspectiva relacional Ferenczi es el antecesor de Piero Olanier y si tomamos una psicoanalista que trabaja estos temas desde perspectivas de género tenemos a Jessica Benjamin que ha estado en nuestro último diálogo de Coop en México tiene un libro que recomiendo que se llama Lasos de amor y que justamente toma el problema de la dominación y que toca algunos de los puntos que Gabriela señalaba es que no puede analizarse sin tomar lo intrapsíquico y lo interpersonal es decir no hay manera de trabajar y esta es una de las diferencias no solamente yo diría de Edipo hacia los padres sino también de los padres hacia Edipo y no se puede trabajar lo digo entre comillas digamos sin tomar en cuenta lo que señaló Chela que es la cuarta serie complementaria que es la cultura ahora Freud en sus dentro de su obra en el yo y el trae el lugar de la cultura al hablar del superyo cuando habla de la influencia de los medios de la educación y los medios en general es decir creo que cada teoría o cada época se hacen las preguntas que son posibles de ser pensadas en Freud encontramos mucho de estos temas pero no desarrollados tal como se fueron desarrollando posteriormente creo que ahora ya se bueno feminismo la segunda ola comenzó a mediados del siglo pasado ya son bastantes décadas ahora estamos en otra etapa que se llama las hijas la cuarta ola como la llaman pero bueno creo que en este comité y por la trayectoria que cada uno los recorridos que cada uno va haciendo creo que las perspectivas de género aportan algún tipo de diferencial entonces creo que este era uno de los interrogantes que traías Gabriela como psicoanalistas tenemos herramientas para el abordaje de nuestros pacientes y pensaba ¿cuáles han sido los aportes de las perspectivas de género? yo creo que en la violencia es una de las áreas que ha hecho sus aportes en lo que tiene que ver con problemáticas reproductivas también todo lo que tiene que ver con con la diversidad sexual y de género también y esto no excluye lo arcaico no excluye lo siniestro no excluye este por ejemplo Langer que ha sido pionera también es contemporánea su libro con el segundo sexo de Simone de Beauvoir plantea que no hay un único deseo en la mujer en su libro maternidad y sexo entonces no me quiero extender pero creo que tomaría esto último que trajiste digamos la interrogante respecto del repudio de lo femenino que uno podría pensar se remite como pregunta ¿no? solamente a una cultura androcéntrica y patriarcal o es algo que va más allá ¿no? no lo sabemos y ahí bueno ahí digamos continuamos pensando en muchas líneas ¿no? en distintas intersecciones por decirlo de alguna manera bueno no me quiero extender así abrimos a bueno a Catarina y a todos los que están con nosotros esta mañana gracias Patricia y gracias Gaby por tus comentarios tan ricos tan precisos y sí en general estoy muy de acuerdo con todas esas interrogantes de hecho comparto comparto muchas cuando en este último congreso online escuchaba y yo cité en el trabajo a Rosemary Balsam ella hablaba un poco de esto que tú comentabas pues que no hay que confundir los conceptos que son distintos de mujer femenina y lo femenino que en inglés incluso es un poquito más fácil ver que son conceptos distintos porque habla de de female feminity y de feminine ella decía que en definitiva hay uno que tiene que ver con la biología el sexo femenino la femenidad con el campo de lo cultural y psicosocial y lo femenino lo definía como quizás incluso algo mítico lo femenino que yo trato de simplemente aproximar en este trabajo desde toda la complejidad de teorías con que contamos en la historia del psicoanálisis que ya lleva un siglo si refiere a un aspecto que todavía sigue siendo en definitiva problemática ¿no? pero y hay que estar constantemente en este juego de de sexualización o yo quizás diría cuando lo pensaba diría que que quizás es imposible para nosotros de sexualizar del todo el tema de lo femenino ¿no? porque justamente como como desarrollo en el trabajo el los esbozos del yo vienen de un yo corporal ¿no? entonces no podemos artificialmente deslindar y olvidarnos del cuerpo para tratar este tema pero quizás sí desbiologizarlo ¿no? pero está siempre presente y bueno nuestra realidad psíquica la verdad es que tiene esa característica que siempre es sexuada aunque nos incomode y tratemos de encontrar eso puramente femenino o puramente masculino ¿no? es el enigma es lo que al final como seres hablantes estamos limitados por el lenguaje que no termina de abarcar lo real de este dilema ¿no? en este sentido también me ha sido muy útil en los últimos años escuchar y estudiar un poquito a Leticia Glosser lo que pasa es que no quise ampliar mucho en el trabajo porque ella de por sí era muy denso pero más o menos introduzco algo de lo que he podido incorporar de sí de su aproximación a todo el tema de las sexualidades y género y es acercarnos desde un paradigma de la complejidad ¿no? y ella habla de que siempre tenemos que estar pensando en tres ejes o tres variables que se intersectan ¿no? en conjuntos que terminan siendo pues un paradigma de la complejidad justamente el género y los ideales y lo que es la cultura la diferencia anatómica que siempre es significada y la diferencia psicosexual donde está el ámbito del deseo entonces siempre nos estamos moviendo entre esas tres variables y a veces bueno hacemos esto intentamos deconstruir desexualizar desbiologizar pero en algún momento eso se vuelve a interceptar necesariamente ¿no? entonces resulta que para nuestra psique es muy difícil hacer estos juegos ¿no? pero es como para mí es una dialéctica y un movimiento constante que en definitiva pues poco a poco nos va ayudando a aproximarnos más nunca abarcar del todo ese enigma bueno creo que podemos abrir entonces a las preguntas del público en este momento si les parece perfecto muchas gracias Cata tiene la palabra Mari Carmen Míguez Mari Carmen Míguez es nuestra directora científica a quien también entonces le agradecemos esta oportunidad Mari Carmen hola buenos días a todos bueno muchas gracias a todas las organizadoras y las ponentes realmente todo lo que han dicho hoy me ha generado muchas preguntas inquietudes era un poco lo que quería decir aquí directamente porque bueno después de todo me parece encontrar una paradoja en el hecho de que el confinamiento que produjo la pandemia justamente haya visibilizado haya hecho que se visibilice y que salga con énfasis el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género aquí en Venezuela para los que no conocen justamente el movimiento yo te creo tuvo un repunte digamos un nivel de acción importante el año pasado incluso incluso con la denuncia a una persona del campo de la cultura y un abusador pues que terminó en un hecho lamentable en el suicidio de este personaje pero llama justamente la atención como en un momento en donde la gente se vio forzada a estar encerrada a estar contenida quizás en una especie de en sus hogares cada quien en el hogar o en el espacio que tenía pues eso hizo posible que muchas denuncias hicieran públicas aquí en Venezuela incluso aparte de este caso que les comento está también la publicación después de mucho tiempo del libro de Linda Loaiza una mujer que fue torturada secuestrada y maltratada violada por un también por el hijo de un importante intelectual venezolano y ese libro justamente salió a la luz el año pasado entonces yo pensaba bueno y me preguntaba y quería traerles un poco esta reflexión a ver qué les parece si justamente los problemas de intimidad los problemas de vínculo vinculares al interior de las familias forzados por este encierro inesperado pues motivaron también o exacerbaron esta violencia yo yo pensaba que si o me preguntaba qué problemas a nivel de ritmo y de roce entre los miembros de una familia porque no sólo podemos hablar aquí de las parejas sino también violencia a los niños violencia entre hermanos o sea en general el núcleo familiar el grupo familiar se encontró como en muchos casos en situaciones límites que nunca habían quizás experimentado y que esto pues disparó y que nos invita a pensar también sobre las dificultades para el encuentro con el otro para la intimidad y para los ritmos y los roces en las relaciones intrafamiliares eso era un poco lo que quería traerles gracias gracias a ti bueno yo creo que el público debe estar muy ávido de participar ¿no? tienen la oportunidad de hacerlo con el micrófono si quieren también pueden escribir sus comentarios como algunos lo han hecho ya en el chat ahora nos invitan desde Brasil Juliana Picado nos está invitando y recordando las ordenadas COAP en Latinoamérica primero y dos de octubre sobre psicosexualidad y se preparan diversos temas en esta jornada pero si alguien más quisiera hablar tiene la oportunidad de hacerlo es un tema sumamente que nos toca muy sensible y nos toca a todos de alguna manera como psicoanalistas y personas también y llamativamente bueno estamos hablando básicamente de la violencia hacia la mujer como recordaba Gaba no solamente la mujer es violentada el hombre también ha sido víctima de maltratos muchas veces mucha violencia pero quizá en este momento estamos hablando haciendo énfasis en la violencia contra la mujer hay unos pocos hombres en el grupo quisiéramos también poder escucharlo desde la perspectiva del hombre que opinan y cómo se acercan al tema Magalio está pidiendo la palabra ahora tienes la palabra Magalio Magalio abre tu micrófono para que te podamos escuchar perfecto y abrí el video hola muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por el foro y realmente lo he podido disfrutar muy bien hay algunas reflexiones que me que me dinamizan sobre todo la última intervención que acabo de escuchar la de mi querida amiga que me fue el nombre bueno hay un detalle histórico maricarmen 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 mi amor discúlpame si te puedes presentar Magali para que todos te conozcamos y sepamos tú digamos tu lugar con mucho gusto mi amor yo soy psicóloga social criminóloga doctora en derechos estudios del desarrollo y bueno mi mundo en el feminismo tiene muchísimos años y soy militante feminista y siempre he articulado el tema de la violencia y lo he vinculado también con el problema del desarrollo la violencia de género como un problema del desarrollo porque el 50% somos mujeres en el mundo y un poquito más bueno cuando abrí a maricarmen me pregunté ¿existe alguna familia en el mundo que conviva día a día 24 horas al día normalmente? no por eso la pandemia es el detonante eso es lógico porque viéndonos 6, 8 horas al día máximo podemos bancarnos como dicen los argentinos podemos bancarnos pero cuando es tuti, tuti, tuti el día la cosa se hace muy difícil además de eso yo quería felicitar a la joven que hizo los comentarios porque creo que ha avanzado muchísimo en la integración de dos lecturas que son realmente difíciles de integrar que es el feminismo teórico conceptual filosófico con el estudio del patriarcado como cultura que no es un problema solo de los talibanes para integrarlo junto a la teoría psicoanalítica y nombró a los innombrables porque no habían sonado la gente LGBTQ ¿qué está pasando ahí? ¿por qué yo puedo ser una mujer y sentirme hombre porque yo soy un hombre y me siento mujer? eso que tiene que ver con la violencia cosa que ella señalaba lo que yo sí creo que hay que es importante es el paso que estas nuevas generaciones de psicoanalistas básicamente mujeres y las felicito han dado en integrar el mundo feminista conceptual teórico y práctico con la acción social al mundo del análisis psicoanalítico ese avance ya no se va a quedar atrás aquí el que quiera volver a controlar el psicoanálisis centrado solo en una lectura fálicocéntrica no va a poder porque las mujeres asistimos somos parte de la historia de la cultura y de la humanidad gracias amiga un placer gracias maravilla ahora sí puedes cerrar el libro gracias por tu aporte y contextualización a ver si alguien más quisiera decir algo para que quise un otro tiene la mano levantada bien catarina yo la tenía sí hace un ratito simplemente porque me recordé de algo también que había cuestionado Gaby y que me olvidé en el apurito a responder pero bueno escuchando a Magalia ahora también eso me doy cuenta que que sigue siendo un dilema por más que estemos tocando estos temas de sexualizar estos conceptos de sexualizar y entender que el falo no necesariamente es equivalente o es el pene el falo es un concepto simbólico que no define al hombre o a la mujer ninguno de los dos lo tiene es simplemente un organizador psíquico y eso me hace recordar lo que le quería decir a Gaby cuando ella pregunta si esto del pensamiento binario tiene que ver con una fase con una etapa y en efecto una parte del un parrafito del trabajo hablaba de que durante el proceso del desarrollo psicosexual y la estructuración de la psique es inevitable que esa mente que empieza a esbozarse funcione de esta manera binaria en esos códigos de los que hablamos en un momento códigos de efectos arcaicos y pares de oposición significantes el placer displacer presencia ausencia femenino masculino son una primera manera de categorizar y entender el infante su mundo su mundo que está tratando de organizar y luego a medida que va creciendo se va complejizando el pensamiento pero en realidad es eso es un desarrollo y un reto para todo ser humano el complejizar su capacidad para pensar y entender la realidad y que incluso a nosotros como psicoanalistas nos cuesta este reto de complejizar este tema y salirnos simplemente de ese binarismo de pensar en fálico castrado femenino masculino y estar constantemente ampliando nuestro entendimiento de esta realidad al final tan compleja y tan fluida es difícil salir de esos binarismos porque en algún momento facilitaron nuestro entendimiento de la realidad cuando justamente el niño se encuentra con esa realidad traumática que es la diferencia sexual que no es toda la diferencia también hay que pensar que esto es una realidad con la que se encuentra el niño pero que luego o sea que primero sí tiene que ver con la diferencia sexual pero luego también se va ampliando a la a la diferencia del otro al concepto de alteridad y por eso pues estos conceptos siempre están relacionados y bueno hay que ir un poco en ese movimiento ¿no? Gracias Cata muy interesante Soraya Sarmiento quien es otra miembro de nuestra sociedad y apoyo técnico hoy comenta se hace una pregunta alrededor de este punto ¿será que aún nos falta desmontar o ampliar esta postura falocéntrica? porque dice que sigue siendo una referencia ¿no? Bueno tiene la palabra Margot Shrem nuestra querida Margot que está en México desde México radicada ahora allá Margot Buenos días a todas me encanta este encuentro Sode gracias por organizarlo excelentes ponencias la de las tres este bueno digo Gaby también porque fue otra ponencia y comentarios súper interesantes y más desde Europa este la felicito a las tres y a ti Sode también por organizarlo este yo digo si hay un aumento del feminicidio o hay más denuncias hoy en día del feminicidio y la violencia porque nosotros pensamos que sí pero es que la mujer ha agarrado más voz entonces yo digo cuánto evidentemente es que la mujer lo denuncia más por eso lo conocemos porque esto es viejo este a su vez me pregunto ¿han habido cambios? me pregunto no pienso han habido cambios importantes en los roles ya las parejas cuando la mujer está embarazada dice estamos embarazados o sea han habido cambios bastante importantes en donde los roles se distribuyen y en donde el hombre está en gordo igual que la mujer le crece la barriga igual que la mujer o sea que hay cambios en la subjetivización de cada persona que evidentemente va incorporando más estas cosas por un lado después me pareció Gaby muy interesante y lo nombra también Magali lo que pasa con las parejas homosexuales también lo que hay que ver homosexuales y también entre los gays o sea no solamente en las lésbicas que pasa también entre los propios hombres con la propia agresión creo que son campos abiertos como para empezar a averiguar o a ver qué está sucediendo ahí no quedarnos solo en la violencia de la mujer porque creo que el hombre también es violentado desde distintas maneras y me pareció también interesante que hace que no con todas las parejas que hace que una mujer si vamos al lado de la mujer sea violentada por un hombre en especial y no siempre ese hombre es violento me pareció como temas interesantes como para discutir yo me planteaba y cuando hablaban de esto pensaba en lo que Winnicott dice que lo negativo es lo único positivo o sea qué pasa en la pareja y si realmente es con esa pareja o es que la persona que lo habla Green también como cuando habla de lo cuando plantea de lo negativo como que lo negativo es lo único que se conoce sería compulsión a la repetición continuar planteando como lo mismo se repite las situaciones y pensaba también Gaby que tú que estás en Europa si tú conoces el aumento en Europa del feminicidio la violencia si los índices porque tú aclaras cuando empiezas a decir que ciento y pico de no recuerdo la cifra que dijiste de mujeres violentadas durante la pandemia especificaste en Venezuela yo diría ¿qué pasa en Europa donde los roles han cambiado tanto donde las mujeres tienen cargos directivos y los hombres se quedan en la casa al cuidado de los hijos este bueno me planteo como varias cosas que me surgieron en este interesante mesas que venimos trabajando y que tenemos la fortuna de tener la tecnología pensaba también a medida preventiva si nosotros trabajamos mucho con las mujeres pero ¿por qué no trabajar con los hombres? también ¿por qué no hacer grupos o trabajar desde la prevención hacia el lado del hombre como para prever cosas que están tan a nivel inconsciente que ni lo saben ellos qué pasa ¿no? siempre el hombre para mí se ha quedado un poco yo ya lo veo en muchas cosas hasta en desventaja si se quiere en su estudio en su conocimiento bueno por ahí hasta ahora muchas gracias nuevamente gracias Margo bueno me gustaría yo quisiera darle las palabras a ustedes para que hagan algunos comentarios creo que hay algo latente aquí queda pendiente como bueno cuánto de esto responde es una respuesta cultural de una sociedad patriarcal solamente con la educación se puede prevenir esto o cuánto hay de la psique y la violencia como inherente al ser y que se desata en mayor o menor medida de acuerdo a las circunstancias ¿no? cuáles serían los precipitantes entonces Patricia creo que me gustaría bueno agradezco mucho las últimas intervenciones de Margot Ren de Magalí y recién no recuerdo el nombre y creo que un par de cosas quiero decir que al hablar de violencia de género es verdad que nos hemos centrado en las en las mujeres pero también se amplía los cuerpos feminizados en Argentina cuando se habla de de femicidios y se desglosa se incluyen los transvesticidios este y distintos tipos de crímenes este hacia las mujeres adolescentes niñas y también cuerpos feminizados como como decía ¿no? me resultó muy interesante lo que compartió Magalí respecto de de los feminismos que han este traído algo que comentaba recién esta última colega que que tiene que ver con que hay más voces ¿no? y ¿qué pasa? pensaba ¿no? porque años atrás los crímenes de los asesinatos de mujeres aparecían en las en los policiales en la sección policiales en los periódicos en las noticias y eran considerados asesinatos de mujeres recién allá por 1900 pasa a la categoría de femicidios y esto tiene como todo un entramado como una cuestión transversal o inter interseccionado por múltiples variables creo que es verdad lo que planteaba la última colega que las mujeres en general tienen más voz pero no solo las mujeres muchos colectivos este vinculados con las diversidades sexuales y de género también y esta misma lógica de la violencia los engloba y los incluye y me quedo pendiente de algo que creo que después damos la palabra que había traído Gabriela que ella decía cómo puede ser que una persona que está dentro de un vínculo violento persista en un vínculo violento creo que bordeaste hiciste todo un desarrollo y bueno Ferencia habla de el proceso de desmentida y Jessica Benjamin lo plantea como un problema de la dominación en el sentido que se establece un tipo de vínculo en el cual la dependencia se complejiza en mi experiencia con pacientes en vínculos violentos muchas veces traen como de arrastre pudor de hablar de lo que viven y a la vez fuerte dependencia respecto del perpetrador hay una película que se llama que le hemos trabajado en co-op que se llama te doy mis ojos es una película de una cineasta mujer que no recuerdo ahora voliaín creo que es el apellido que utilizan en España hace muchos años para trabajar en grupos de mujeres sobre concientización sobre las violencias de género y en el film se ve muy bien las distintas etapas que tienen que ver con la desmentida y la dificultad de deshacerse es decir yo creo que hay como un sometimiento por el terror y que tiene que ver uno podría decir no cualquier persona se queda en estas circunstancias es verdad pero digo que así como digo que la o decimos que hay factores culturales claramente como planteaba Gabriela también y bueno y Catalina por supuesto hay elementos que hacen a las digamos a las series complementarias podríamos decir a las características de cada sujeto que este que hace una mayor o menor adherencia a este tipo de vínculos de estar en relaciones de poder no este y en este sentido creo que la desmentida es uno de los mecanismos que está presente y también algo así como ser elegida en eso es decir ser amada o sea con tal de lo voy a decir de otra manera con tal de ser amada digamos o el amor circula por esos vectores muchas en muchas circunstancias son pacientes o mujeres vamos a decirlo de un modo más propio que a su vez vienen de familias en las que la violencia era moneda corriente digamos distintos tipos de violencia entonces creo que sí que al interior del psicoanálisis esto de seguir profundizando en también en los aspectos en los efectos y en los aspectos que hacen que sea difícil salirse de este tipo de vínculos de maltrato no alcanza a compensar solamente con situaciones de masoquismo hablando del masoquismo femenino sino creo que también en los vínculos de dominación y acá sí hay aportes desde las teorías de género hay cuestiones que están descriptas no solo en esto sino también en cuestiones políticas que tienen que ver con la tortura con el sometimiento con mecanismos que en los vínculos son eficaces bueno quería aportar estos dos puntos y por aquí dejo gracias yo antes de que tomen la palabra Gaby vamos a darle la palabra a Doris y así bueno reúnen una serie de comentarios mayores Doris ¿cómo estás? tienes la palabra Abre el micrófono Sí bueno como escribí me pareció súper interesante todo lo que plantearon hoy quería relacionar un punto de Catarina con algo que dice Gabriela que dice Catarina que el repudio a la feminidad en la mujer está relacionado con la invisibilidad de los genitales con el vacío y en los hombres también el rechazo a la feminidad está relacionado con el miedo a depender tener una posición no fálica entonces decía decía Gabriela que una pregunta muy interesante si el repudio de la feminidad era cultural o no era no sé oigo de pronto veo la foto de Gerardo me oyen aló creo que ahora ya pueden silenciarlo bueno y luego se preguntaba Gabriela si ese repudio es solamente patriarcal o está relacionado con otra cosa a mí me parece que interesante que trabajemos sobre esa pregunta yo creo que el repudio a la feminidad no es de la sociedad patriarcal pero que la sociedad patriarcal lo apoya o sea que es como un apoyo secundario pero parece que originalmente o si existe uno originalmente tiene que ver con eso con una posición de debilidad de vacío de no saber de falta que las personas lo lo rechazan porque es una posición difícil entonces no tiene que ver con la cultura pero la cultura que en tanto es una cultura que refuerza los emblemas de poder los emblemas fálicos no quiere eso pero el ser humano también busca estar como más resguardado no estar en una posición de vacío entonces no creo que es cultural creo que va más allá de la cultura patriarcal no creo que tiene que ver con lo biológico no sé es como una cosa ontológica no sé cómo decirlo como muy muy profunda del ser humano de no buscar o huir a una posición de incertidumbre de vacío de hueco que es mucho la posición femenina como lo describió muy bien María Galizade que era como el horror a lo femenino tenía que ver con eso entonces sí lo refuerza la cultura pero no es solamente patriarcal eso es lo que yo pienso pero bueno vamos a ver qué dicen ustedes sí vamos a ver qué dicen Cata y Gaba en este momento y después vamos lamentablemente a cerrar porque Patri también tiene que partir en el momento a las últimas de que cerremos pueden abrir sus cámaras y para tomar una foto al final del informe Cata Gaba ok sí bueno quizás decir un poco que por ahí iba la tesis del trabajo que iba desarrollando que sí en efecto está como el eje de lo cultural de los ideales que se refuerzan y se intersectan entonces con con nuestro propio desarrollo psicosexual que que es problemático que justamente cuando nos confrontamos con esa falta básica en el ser pues tiene mucho mucho que ver con con el lugar que vamos a asumir como sujetos sexual seamos hombres o mujeres en lo biológico cada sujeto se puede ubicar como más hacia lo femenino o hacia lo masculino de ahí la desbiologización que es importante hacer pero siempre va a ser problemático lo femenino en ese sentido porque nos nos hace contactar en efecto con con eso con lo oscuro con lo innombrable pero que que la medida que se da el desarrollo y y la complejización del ser está está ese ese foco que presento al final del trabajo como de lo femenino en positivo que uno lo puede transformar uno se puede se puede apropiar de esos aspectos femeninos un hombre o una mujer y gozar con eso gozar de esa manera y estar o sea tener como un deseo acorde a a los aspectos femeninos y masculinos de cada uno ¿no? pero en efecto pienso que que como dice Doris la cultura no es necesariamente la causa sino es simplemente una intersección más del problema de la violencia de género que refuerza quizás ese repudio que incluso Freud en algún momento cuando él desarrolla el tema de las protofantasías lo llega a llamar filogenético ¿no? como una cosa que se que se fuese transmitiendo incluso a ese nivel de lo arcaico ¿no? entonces sí es una buena pregunta y es una es una idea que está en el psicoanálisis que esto es tan arcaico incluso que puede llegar a definirse y cuestionarnos si llega a ese nivel filogenético como incluso lo postuló Freud en algún momento Gaby y bueno tenía como varias cosas aquí a Margot bueno Margot sobre el aumento en Europa sobre los feminicidios es curioso porque la otra vez leía un artículo recientemente de que en la medida en que Europa ha vuelto más a la normalidad se han incrementado los casos de feminicidios pero sí durante la pandemia se aumentaron los llamados a urgencia reportando violencia doméstica entonces en ese momento no 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 estaba reportado un incremento en los feminicidios pero sí en la violencia doméstica y pos pandemia se han incrementado los asesinatos a mujeres víctimas de violencia de género entonces esa es un poco la respuesta creo que Europa también también hay que pensar que Europa es muy diversa uno tiende a decir Europa como un todo pero Europa tiene países como España que per se son muy diversos entre ellos mismos o Italia que el norte y el sur son diferentes o países de Europa del este a los países del norte de Europa entonces creo que creo que que habría que verlo caso por caso esto que les estoy diciendo está bueno lo que leí estaba reportado en España Italia Francia y Bélgica si mal no recuerdo ¿no? este no tengo no tengo más información de otros ahora al cerrar aquí buscaré más por otro lado en relación a lo que decía Magali que bueno que en la integración del feminismo y el psicoanálisis yo yo solo soy hija de quienes han abierto camino ¿no? este que a quien tengo que agradecer bueno entre esos creadores de COWAP de los de los comités de estudios de géneros en psicoanálisis o sea yo solo bueno incluso bueno y de Freud ¿no? que también abre un camino por eso yo decía no hay que invalidar estas teorías sino contextualizarlo ¿por qué? porque son absolutamente válidas y en relación a lo que planteaba Doris sí mi pregunta no es tendenciosa queriendo sugerir que sea cultural mi pregunta es realmente un cuestionamiento que me hago pero que creo que la respuesta no la tenemos todavía quizás los años no las podrán ir dando si las estructuras sociales van cambiando ¿no? porque es como preguntarse ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? este el entonces bueno pensar que de hecho sin llamarlo lo femenino para no confundirlo en cosas lingüísticas con mujer feminidad sino si hablamos que la posición de vacío debilidad o falta o no saber es innata no podemos asegurarlo tampoco no podemos aseverarlo como tampoco podemos aseverar si es cultural porque es que lo que estamos inmersos es en una cultura que no tolera el vacío que no tolera la debilidad que no tolera la y que filogenéticamente antropológicamente se sigue heredando este repudio a estas posiciones entonces me pregunto en una cultura que no tenemos que tolerar a esto distinto podríamos entonces definir si es o no es cultural pero mientras la estructura social no cambia no podemos ver está como si no no podemos descifrarlo por ahora yo creo que simplemente abrirnos interrogantes para no tomar posiciones que nos cierren a pensar y a desmontar algunas posturas en este sentido y había un comentario de Hildegard que bueno que que sí que yo creo que una de las cosas que se me ha hecho ni más difícil que bueno que leo estudio y me interesa mucho todo el estudio de género no solo el feminismo sino todos los estudios de género bueno son las contradicciones que continuamente encuentro en los discursos en las narrativas en el lenguaje en la teoría que yo digo bueno a lo mejor necesitamos crear nuevas palabras para poder para poder en efecto deshilachar cosas que todavía están demasiado enricadas bueno gracias gracias a todas por sus excelentes presentaciones la verdad que no se agota el tema hoy por supuesto da mucho para seguir pensando patricia si quieres agradecer algunos comentarios finales y bueno luego cerrar gracias a todos por la participación por los que están por los que se tuvieron que ir esto queda grabado afortunadamente así que podemos seguir investigando y revisitando el tema por supuesto patria bueno muchísimas gracias sodeli por por este encuentro por la propuesta por haber relanzado co-wapa en caracas como decía al principio es una celebración creo que fue muy rica el debate junto con caterina y con abriela bueno en fin Doris y todos aquellos que han participado así que bueno es un primer inicio y por muchos más muchas gracias a todos gracias bueno para la foto final entonces para que quede para la posterita pueden abrir sus cámaras y brindar por encuentros futuros así es nos dicen cuando las técnicas ya yo la voy a tomar pero estoy esperando que todo el mundo y son dos páginas de participantes así que un chance sonrían gracias a todos eso gracias a todos excelente encuentro gracias a todos ustedes por estar Luisa desde Argentina hay montones de gente de Gara es Panamá esto es internacional la verdad que que buena es una ventaja pues de la tecnología ahora ¿no? así es listo gracias gracias a todos saludos nos vemos el primero del 2 de octubre muchas gracias muchas gracias